¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Vamos Izzy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué buena Izzy! ¡Qué buena Izzy! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Se te dio la revancha! ¡Gol! ¡Se le dio! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Izzy! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Ja ja! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Pedito! ¡Ja ja ja! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Lo de Fran García! ¡Qué golazo! ¡En serio! ¡Ni me lo esperaba! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Vamos! ¿No escuché que hijo? ¿Que yo me quedo con los 3 puntos hijo? ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Por favor! ¡Qué golazo de Izzy! ¡Mirá! ¡Mirá cómo van los... ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Mirá! ¡1,1% posibilidad de gol! ¡Y entró igual! ¡Es amor! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Muy poca chance de gol y mirá encima cómo lo festejó Mostrándole el escudo de... con la camiseta, ¿eh? ¡Con la camiseta! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Tigre! ¡Gol! ¡Ese es su primer gol, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos Tigre! ¡Gol! Tremendo golazo Apenas ingresó, mete gol ¡Si! ¡Apenas ingresó! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Con diez minutos por jugar! ¡Está a 3 a 2! ¡Qué lindo gol! ¡Qué lindo gesto de Radamel Tigre! ¡Falcao! Miren cómo define impresionante Que pase No, boludo Golazo Golazo Nah, espera Buena ¡Gol! 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 ¡Vamos, Chocota! ¡Gol! ¡Vamos, Chocota! ¡Vamos, Chocota! ¡Vamos, Chocota! Golazo del capitán Pero qué golazo del capitán, la verdad ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! Sí ¡Vamos, capitán! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Golazo de Leuchín! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chocota! ¡Vamos, Chocota! ¡Te buena! ¡Buena! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gol! ¡Gol! 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 Como un rayo, Fran García El gol que le hizo ¡Qué golazo! Y ese momento yo me eché un salto cuando pasó el gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vámonos! ¡Gol! GOL 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 VAMOS VAMOS No VAMOS SE MOLESTARON SIGUE GOL 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 Vamos Izzy Gol 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo tremendo, la verdad. Golazo tremendo, Deisi. ¡Qué golazo! ¡Mirá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lapi. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal y activá la campanita para que puedas recibir notificaciones de cuando siga haciendo más videos. ¡Dale! Sí, tenés que hacer gol así, no. Así, no. No, así, está bien. ¡Ah, Dimitresky rebotó en un i-gol! ¡Gol! No, Dimitresky, ¿qué me haces? ¿Qué pasó? ¡Vinicius! 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 ¡Hola!